En el Banco Nacional queremos simplificar tu vida. Con Banca en Línea podremos estar juntos desde donde sea. Aquí podrás realizar pagos tales como electricidad, agua, TV por cable y satélite, universidades, centros educativos, colegios profesionales o municipalidades, entre otros. Ubica en la pantalla transaccional la opción Pagos en el menú superior. Ahí se desplegará el tipo de servicio que estás buscando. Deberás seleccionar la empresa del servicio a pagar y anotar el número del servicio. Cédula, contrato u otro dato. Después, se verificarán los datos. Si son correctos, dale clic a Procesar. También podés despreocuparte de las fechas de estos pagos con nuestra plataforma de pago automático de recibos, BNPAR. Para afiliar tus recibos, selecciona el menú Pagos y en este la opción BNPAR. Después, escoge la opción de afiliación y el tipo de recibo que querés incluir para débito automático. Con Banca en Línea todo es más simple. Y más cómodo. Banco Nacional. Juntos somos progreso.